Vale, vamos a ir con la tier list Vale, deciros antes de seguir Vale, antes de comenzar Varias cosas, una, hay un partido de fútbol Mi familia está gritando en el salón No tengo niños encerrados en la habitación Ni polladas, vale, relajadas las tetas No, lo digo porque es que están gritando lo bestia Por eso he puesto la música un poco más alta Espero que no escuchéis esos gritos, porque yo si los escucho Vale, he dicho esto Comentaros también que Esta tier list, vale, parte de Opinión personal, pero también parte del win rate Del win rate y el pick rate de cada campeón En el parche anterior y también Depende de, veis ya están gritando Y también depende Y también depende del tema De Ya es que me lió, es que me lió Y también depende evidentemente de No sé que va de tiempo Bueno, total Que Los que están en el S más, vale, sí que es verdad Que son campeones que están muy rotos Podéis jugar con el campeón que os haga de los juegos No os estoy obligando a jugar A jugar con uno u otro O dejar de jugar con alguien que os esté molando Pero evidentemente Si el campeón es eficaz, vale En el meta actual, pues por algo será Así que Tenerlo en cuenta, vale Dicho esto Personajes que están muy rotos en el meta actual El Tryndameth, ya sabéis Con el tema del aguante de la R No hay Dios que lo mate, vale Además quita muchísimo Pusea líneas a lo bestia Tira torretas a lo bestia Tryndameth, lo bueno que tiene es eso, vale Aguanta muchísimo Sobre todo con el tema de la R Pero es, mete criticazos y demás En early game Contraranqueos es bueno, vale Porque es bueno en escapando Pero también siguiendo al enemigo, vale Que el enemigo se escapa Es muy fácil con Tryndameth Seguirle Por el deslizamiento de la E O por el ralentizamiento de la W Mimamente Y luego tiene mucho sustain Gracias al tema de la IRA con la Q Dicho esto Vamos con otro campeón Riven, vale En el meta actual está rotísima Le hicieron unos ajustes a más Pero vamos, aún así está rota de cojones Os la consigo 100% Vale, es un personaje Eso sí, con muchas mecánicas Tryndameth es muy fácil Riven es complicada Vale, es un personaje complicado Vale, muchos me diréis ahora ¡Ay, es super fácil! Vale, pero es complicada Por el hecho de que es un personaje que Necesitas tener unos reflejos muy buenos Tienes que hacer Tiene muchos tipos de combo, vale Y tienes que estar muy pendiente De varias cosas, vale Dicho esto Tienes triple W Tienes la E Tienes la W para stunear Tienes el tema de la R Que es daño en área Potencias el daño físico Tienes que saber Cancelar animaciones, vale Con Riven sobre todo Y de Entre habilidad y básicos Que es muy importante Mucho más de lo que os queréis Sobre todo en el 1 contra 1 Pero es eso En 1 contra 1 está muy roto Y además en 1 contra varios Hace muy buen engage, vale Para comenzar Team Fates Y además no está del todo mal Sí que es verdad que no aguanta tanto Como otros campeones Pero bueno Está bastante bien Dicho esto Vamos con Fiora, vale Personaje muy rotamente actual Aprovecha los puntos vitales Muchísimo sustain, vale Tiene muchísimo, muchísimo sustain Por lo que en fase de líneas Aguanta bastante Más que otros campeones Y eso que no es tanque, vale Porque eso es medio off-tank Es más tirando a daño, vale Pero luego Gracias al robo de vida Que tiene, ¿no? Pues aguanta bastante más De lo que queréis Así que os aconsejo a Fiora Sí, 100% Muchísima movilidad Tiene anti-CC Gracias a W Puedes incluso meter CC Al enemigo Luego Tiene cancelación A la animación Por parte de La propia Q De la propia E Luego tiene el tema de la R, vale Que en una team fight Puedes llegar a curar a tu equipo Si lo haces bien Está bien, vale Yo lo aconsejo 100% Dicho esto Vamos con Garen Personaje más simple del juego Imposible Os aconsejo a Garen 100% Por el hecho de que Está muy roto En 1 contra 1 Está muy roto Es muy fácil de usar Y la mayoría de gente Que ve estas tier list Suelen enfocarse más En elos bajos Así que sí En elos bajos Os aconsejo a Garen Es muy, muy, muy fácil Y luego Tiene un silencio Corre más Aguanta más con la W Aunque bueno Esa habilidad es un poco meh Pero aguanta más Con el tema de la E Es daño de contenido Lo único que tienes que hacer Es girar como una panza humana Y luego el tema de la R Para la gitar campeones Está bastante bien En el 1 contra 1 Está muy bien Y luego como tanque En medio de una teamfight Aguanta muchísimo Y hace bastante daño Para ser tan tanque Aguanta mucho Para ser tan tanque Hace mucho daño ¿Vale? Porque si eres tanque Aguanta mucho Me he expresado mal Pero vale Para ser tan tanque Aguanta bastante Dicho esto Vamos a ir con Kench ¿Vale? ¿Qué pasa con Kench? Ahora muchos diréis Buah, no sé qué coño hace Kench Ay, porque después del nerfeo Que le metieron en todo Esto es una mierda Porque la vida gris Está muy nerfeada Evidentemente No está tan roto Como hace unos parches Porque estaba roto No lo siguiente Era el número 1 Pero sigue estando Bastante roto ¿Vale? Da muy buenos resultados Lo único que la gente Después de los nerfs Ya sabes que también Se viene un poco arriba Y dice ¡Ah! Esto es una mierda Sigue estando rentable ¿Vale? Sigue rentando Además la cuquera Es que no Se aprovecha un poco más Pero más que nada Porque vale Sí que es verdad Que la vida gris Se nota un huevo Eso sí que es verdad Se nota muchísimo Pero sigue estando bien En el meta actual ¿Vale? Bajo mi opinión Es un personaje Que es muy tanque Es muy difícil matarlo Y además Sí que es verdad Que ahora Se le mata un poco más fácil Se nota la vida gris Lo sé chicos Lo estáis pensando ¡Joder tío! Pues es que yo lo noto mazo Sé que se ha metido un huevo Pero si lo jugáis bien Y con cabeza Hacedme caso Que sigue rentando Recibe gankeos De puta madre Gracias a lo de meterse Bajo tierra y salir Y el tema de la red Es bestial ¿Vale? Ya sea A la hora de pelear O a la hora de salvar A algún aliado Luego el tema Del escudo Como no Le da muchísimo sustain Luego lo de Regenerarse Vida por el tema De la vida gris Está bastante roto La lengua sigue estando rota Es un personaje Bastante roto Así que sinceramente Meta actual Yo lo aconsejo Además No es que sea de rango Pero es medio rango Es como que Es a melee Pero no tan pegadito No tienes que estar tan pegado Al enemigo Y eso quieras que no Le ayuda bastante Además como le metes Las marcas al enemigo Todas las marquitas Hasta ver al pescadito Así rojito Moviéndose Está jodido Dicho esto Axan Aquí me alargo un poco más Con el tema de la S más ¿Vale? Os comento Luego ya iré un poco más rápido Evidentemente Los top son los top ¿Vale? Los personajes que están muy rotos Pues habrá que comentaros Un poco mejor Luego los de abajo O pues bueno Alguno Que vea yo Del que haya que hablar Pero sé que muchos vais a decir ¡Wow! Pues este yo lo pondría Así más Porque me hago pentas Axan ¿Vale? Es un personaje Muchísimo rango Muy roto Se mueve Que flipas Tiene un mazo de movilidad Es Te jode bastísimo Es que te jode a la puta vida A mí Yo odio Axan ¿Vale? El odio a más no poder Me da putísimo asco Este campeón Pero es lo que hay chavales Está muy 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 roto Pokéade fenomenal Pensad que la mayoría de tops Suelen ser Tanquecitos Por lo que Axan Les jode bastante Tiene mucho CC Tiene mucha movilidad Como os dije al principio Puede pokear perfectamente Ya desde el nivel 1 A cualquier campeón A casi cualquier campeón Luego la agitea súper bien Y para recibir gankeos O contra gankeos Del enemigo Va bastante bien también Y luego que alguien se haga Para una buena R Y a chuparla Es un personaje Con muchísimo potencial ¿Vale? Mucho más boost Del que crees En lo de la invisibilidad Y lo del canal Está bastante Bastante roto Dicho esto Vamos con Shen ¿Vale? Porque Axan Si que es verdad Que no me gusta Como campeón Le tengo un poquito De tierria Un poquito de asco Lo puto odio La verdad Vamos con Shen Un personaje Que la gente Subestima bastante Pero si que es verdad Que Shen Vale En el 1 contra 1 Está muy bien En equipo Es la hostia Para el tema R Salvas a tus aliados El Shen Está bien Si juegas con un equipo Que sea medianamente Aceptable No os digo que sean Los putos amos No, no, no Que sea medianamente Aceptable ¿Vale? Por el hecho de que Tiene un CC De los mejores del juego Luego tiene el bloqueo De habilidades de W Luego una R Que salva Al típico Que está a punto de morir Y pa Toma R Y apareces de la nada Con un escudo Le das un escudo A ese aliado Luego tiene el tema Barrera de Ki ¿No? Lo de la pasiva Con la que aguanta un huevo Etcétera, etcétera Así que es un personaje Que se le saca bastante provecho Tiene muchísimo CC luego En una teamfight Una buena E de Shen Como la unas con un flash Que tenéis en mi canal Por cierto Que os lo aconsejo 100% Muy completa Carrileas A full Pero que pasa Evidentemente es un personaje Que tampoco tiene tanto daño Como otros top Como Trynda Riven Fiora Oñogaren Axan ¿Vale? Shen tiene menos daño Así que necesitas de un equipo Que sea medianamente bueno Eso sí Dicho esto Vamos con los demás campeones Que están en la S ¿Vale? Que están Son campeones que están bastante bien Doctor Mundo aguanta un huevo ¿Vale? Tiene muchísimo buen sustain Se regenera Se regenera Muchísima vida El anti-CC que tienes Bestial Sobre todo en una teamfight Y si recoges La pelotita mejor Puede Pokear bastante Bastante bien Con el tema de las Q Más que nada No gasta maná Que vale Si gasta vida Es que se deja vida Lanzar habilidades Ya luego no lo notas Y luego estás todo el rato Lanzando habilidades Tiene daño en área Para pusiar líneas Está bastante bien Y para hacer daño continuado Está muy bien Y aguanta como nadie Sí que es verdad Sí que es verdad Que el nerfeo Que le vienes Por parte de la R Y en late game Vais a tener la R 20 segundos más tarde Eso es un canteo ¿Vale? Se va a notar mucho más De lo que queréis Aún así sigue siendo Un campeón muy bueno Quizás lo tenía que haber Movido un poquito más abajo Mantenerlo en la S Pero quizás una casilla Más abajo Pero bueno Que el personaje Con muchísimo rango ¿Vale? Mucho más eficaz De lo que se cree la gente Pokea mucho Sí que es verdad Que en early game Para mí me parece Puta mierda Pero en cuanto te salen Unas cuantas alas del culo Revientas Tercer campeón Kled Kled sinceramente Siempre lo he dicho Es de los mejores top No le he puesto la S Más porque bueno En cuanto a win rate Van rate Pick rate Subjetividad en sí Pero es un personaje Que yo siempre he dicho Que es de los mejores top Que hay en el juego Lo único que la gente Una No sabe jugar contra él Y dos Nadie sabe Ni jugar con él Ni jugar contra él ¿Vale? Es que nadie sabe Ni una ni otra Por eso mismo Si aprendéis a usar muy bien Kled Tiene muchísimo Muchísimo potencial Con la puta montura Y cuando se baja Y demás Quinn Personaje a distancia Que a mí me puta encanta Pero bueno Para distancia Sí que es verdad Que en el meta actual Está más roto Axan Pero Quinn Lo bueno que tiene Es el tema de la R ¿Vale? Una buena R Te recorres el mapa Cerro a mí Y jodes bastísimo Y alinean Uno contra uno Jodes mucho Y contra la Rankion Va bastante bien Gracias al tema de la E El tema de la Q Que luego Quieras que no le ciega ¿No? Por así decirlo Bueno Le ciega Le quita visibilidad ¿No? Y quieras que no Pues se nota bastante Luego Urgoth Es un personaje muy tanque Tiene algo de rango Está bastante bien ¿Vale? Tiene muchísimo potencial El tema de la E Es bestial A la hora de recibir Gankeos Para huir Está bien también Y lo bueno es que Mientras huye Puedes hacer daño Y mientras vas a por enemigo Sigas haciendo daño ¿Vale? Es lo bueno Por otra parte Irelia Irelia es de los mejores Campeones del juego Bajo mi opinión Pero necesita Unas mecánicas Bastante efectivas ¿Vale? Necesitas Saber muy bien Necesitas jugar muy bien Con Irelia Porque si no No merece la pena Con Irelia Si la sabes usar de puta madre Es lo mejorcito del mundo ¿Vale? Pero como Si la sabes jugar bien Ne Para eso Píllate otro top Tío Si la sabes jugar solamente bien Píllate otro top ¿Vale? Que lo más es que le saque Más rentabilidad Y eres bueno bueno De verdad con ella Es un personaje increíble Luego Darius Por otra parte Si que es verdad Que yo la habría bajado Un poco más Pero parece ser Que el win rate Se mantiene Es un personaje Que muchísimo sustain En uno contra uno Es bestial Pero la puto sangrada De los cojones El sustain de la Q El tema del CC de la E El tema de la R Para la gitear Etcétera Etcétera ¿Vale? Y luego en la teamfight La R R Penta No hay mucho más que decir Poppy Sí que es verdad Que creo que es un personaje Demasiado subestimado O sea La gente como que dice Es Poppy Bueno tal Mete buenas hostias Tiene mucho CC Corre bastante Jode mucho el tema Del deslice Saltos y demás Gracias al W La R salva En teamfight También puede llegar A trolear Cuidado Porque muchas veces He visto Poppy Que salvan al enemigo Pero le veo Con muchísimo potencial Por otra parte Estamos del Kaiser ¿Vale? Que como AP En top Para mí es de los mejores Junto con Timo Timo lo único Que no aguanta tanto Pero si tiene mucho más rango Y jode mucho más Pero Morte yo creo Que tiene un potencial bestial ¿Vale? Pokea El tema de la E El tema de la R Que aíslas a un campeón Y quieras que no Eso hace que en una teamfight Como aísles al que esté fedeado O aísles al jungla Le jodes el smite O le jodes al equipo enemigo Tiras la R Te puede matar más rápido ¿No? Pero bueno El hecho de quitarle de la teamfight Ayuda a tu equipo A aprovecharse de ello ¿No? Además de que si lo mata Luego le roba las estadísticas Y se nota Timo ¿Vale? Como os he comentado AP A rango Setas Estratégico Si las pones bien puestas Cuidado Porque jode muchísimo Pusea muy rápido las líneas Rope rápido Y puede incluso split pusear perfectamente Por otra parte Tenemos a Camille ¿Vale? Personaje con muchísima movilidad Mucho CC Bastante sustain Y mete unas hostias que flipas ¿Vale? Mete hostias como panes Y luego Janna ¿Vale? Lo de Janna Es muy troll ¿Vale? Es la Janna top Que se va con el item de support Y demás Sé que es verdad Que tiene bastante rango Es muy fácil pokear con ella Entonces ganar bastante oro A la hora de huir Es muy fácil Tiene CC de la W Tiene incluso la Q El tema de la E El escudito Daño adaptable La R para empujar Y decir A chuparla Ayuda mucho al equipo Pero es bastante troll ¿Vale? Pero sí que es verdad Que bueno Es que escalado Ahora mismo es el top Con mejor win rate Y eso que se elige bastante Pero bueno Ya sabéis que estas son cosas De coreanos Que salen un tiempo Y luego Para tu casa Dicho esto Vamos con los demás campeones Y vamos a ir muy 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 rápido ¿Vale? Zer y nerfeado Co de la hostia Jax Es un personaje Con muchísimo potencial ¿Vale? Muchísimo potencial Lo he puesto a la Porque sí que es verdad Pero es un personaje Con muchísimo potencial Una buena E En una teamfight Cuidado Cuidado Que revienta Una R de malfight Luego por otra parte Lo mismo Una buena R de malfight Revienta Pero claro Si no tienes un equipo Que te apoye y demás Le falta algo Singer está muy roto En meta actual Sí que es verdad Que a Singer Le tenía que subir A la S Incluso Pero tienes que saberlo jugar Y si no sabes hacer Proxifarm No pasa nada ¿Vale? Puedes jugar perfectamente Con N en línea Tiene mucho ACC Jode mucho El tema de mal veneno Y demás Pero le falta algo Nasus Personaje Vale Puedes jugar muy defensivo Pillar muchas cargas Fedearte tú Romper torres Pusar a full Pero bueno No dejes de ser un campeón Muy simple Y con que el equipo Este un poco atento Te puede joder bastante Trundle En el 1 contra 1 Tiene un potencial de la hostia En equipo igual ¿Vale? En teamfight Incluso Trundle Es de estos campeones Junto con Jax Que suelo aconsejar En top también ¿Vale? Pero ya sabéis Que también depende Del winrate y demás Así que tampoco Me vengo aquí Hay un poco de subjetividad Pero también de objetividad Chavales Orn En el meta actual No está mal ¿Vale? Es buen tanque Aguanta muchísimo Tiene mucho CC y demás Pero desde que le hicieron El nerfeo que le hicieron Decayó bastante Y ahí se ha quedado ¿Vale? Ha ido escalando otra vez De nuevo Así que bien Porque antes estaba Mucho más abajo Warwick top Es el pollo bendito Pero Evidentemente No es que lo juegue mucha gente Está mucho mejor Enfocado en jungla Porque su habilidad Funciona mejor en jungla Pero bueno Es un top Bastante 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 poderoso Dicho esto Luego Bane por otra parte ¿Vale? El típico tirador Counter de todo tipo De tanques Jorick Split pusher Boliviar Personaje que aconsejo En top Sí Pero Cuidado con él Porque mucha gente Se viene muy arriba Con boli Y al final Termina perdiendo Muchas partidas Es más El win rey de boli Está un poco Así así Y luego Los demás campeones Tampoco le quiero dar Mucho a bola Más que nada Porque llevamos Muchísimo tiempo De vídeo Y tampoco Lo quiero alargar Mucho más A eso sí Deciros Johnny Yasuo Están muy rotos En top No tanto No se le saca Tanto partida Luego campeones Como Akali En el meta actual Están un poco En la mierda Lo siento mucho Chicos Siento aquellos Que améis Akali No creo que sea Mal campeón Pero o la sabes Usar de putísima madre O no haces nada Pero porque en el meta actual No está fuerte Al menos en top No está fuerte Y se nota Así que bueno Dejadmele a los comentarios Que opináis Respecto al tema De la tier list Si no estáis de acuerdo Con algo Dejadlo en los comentarios Siempre y cuando sea Sin faltar al respeto Y pues nada más Chicos Ya sabéis que se agradece Corazón el tema del apoyo Como os dije al principio Hago coach privado Para que haya gente Que esté pillando un elo O esté bajando divisiones O que quiera aprender Microgame Macrogame O jugar con cualquier campeón ¿Vale? En la descripción Podéis contactar conmigo Por mis redes sociales Mi discord Y demás ¿Vale? Y mi grupo es de whatsapp ¿Vale? Si veis que me trabo un poco Es que estoy también Escuchando los gritos De mi familia Que me desconcentran Que flipas Dicho esto también ¿Vale? Tenéis un link Bueno tenéis el link De mi canal de twitch Que espero que me estéis siguiendo Todos los que me estéis viendo ahora Y todos los que hayáis llegado A este momento del vídeo Espero que me estéis siguiendo en twitch Y activéis la campanita Tanto en youtube como en twitch Si no me enfado Me enfado con vosotros Dicho esto ¿Vale? También tenéis el link De gbest ¿Vale? Que son unos complementos vitamínicos En forma de gominolas Para gamers Que los aconsejo al 100% ¿Vale? Y junto con ello Bebidas energéticas también Están de puta madre Darles una oportunidad Echarles un ojo Que merece muchísimo la pena Y por nada más chicos Todo un placer Espero que os haya rentado La tier list Y hasta el siguiente Y siento los gritos De fondo Y siento por ello La música es tan alta también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!